La vida nace, crece, aprende, me traiciona y mueres Comencé, lo disto, me fajé, yo confié Pero en el amor no me fue tan bien Yo seguí, lo intenté, me caí Me paré Pero los amigos fallan también Así está la vuelta La envidia aumenta Tanto así que se viraron en la venta Así es la vida En la mala no hay na' En la buena tantos Así es la vida En la mala no hay na' En la buena tanto Pareció la que me falló Si quieres te bajo la luna en Google Me tomo en la mañana el café de tus ojos El corazón accidentado lo llevo cojo y me pongo los ojos rojos con una cuestión que enrolo ¿Cómo saber si tú me amas? ¿Sabes cuántos te amo? Se han dicho desde otra cama, una cama suena y otro corazón en llamas Auxilio Otra manzana que se dañan Dime si me amas o me quieres Me quieres Me quieres Es que todo el mundo quiere Ser millonario gasto mucho cuando salgo Es que todo el mundo quiere algo Así es la vida Así es la vida Ah, en la mala no hay na' En la buena tantos Así es la vida Ah, en la mala no hay na', en la buena tantos Querido amigo, tú que desapareciste Y cuando yo pasé hambre, tú nunca estuviste Ahora que yo estoy bien, tú apareciste Que vamos a dar una vuelta en el Porsche, qué chiste Querido pana, tú que me la hiciste Que por un par de cuartos me vendiste Querido papá Dios, tú lo viste Y por eso aquí tú me pusiste Baby, la vida es un ciclo Y las enseñanzas necesito Por eso voy despacito Frases de Luis Ayala y Benito Así está la vuelta La envidia aumenta Ah, ah, ah Tanto así que se viraron en la venta Así es la vida Ah, ah, ah En la mala no hay na', en la buena tantos Tanto así es la vida Ah, ah, ah En la mala no hay na', en la buena tantos En la mala no hay na' Ah, ah, ah No hay na' Ah, ah No hay na' Ah, ah No hay na' Ah Ah Laヤ De lazer Vale La Ah Ah You No hayina Me Jurassic Gracias por ver el video